Hola amigos, les quiero contar que hicimos una visita sensacional a una alumna de la Escuela de Alma del Bosque, la cual vamos cada mes a visitarlos para ver el progreso que ellas tienen en el cultivo de las orquídeas. En esta visita a la casa de María Elena Gutiérrez fue muy interesante porque es una cultivadora que tiene un vivero sensacional donde tiene diferentes hábitats, en un invernadero de tierra caliente, uno cerca a un bosque, otro dentro de su casa, tiene diferentes hábitats y nos muestra cómo es su cultivo, cuál es su progreso. Quiero que se apasionen y miren el progreso que tienen para que se animen a seguirla y que vean que sí podemos mejorar el cultivo de las plantas. Bueno, aquí estamos en la casa de María Elena. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Esta es mi compañera de trabajo. Aquí estamos con María Elena y Mari. Mari, la ayuda a María Elena permanentemente en sus plantas. Gracias, María Elena, por abrirnos las puertas, por mostrarles a todos los estudiantes tu vivero, tus plantas, tu pasión. Y Mari, no quería salir aquí al aire porque le da pena, pero yo quiero que salga porque con orgullo quiero mostrar todo lo que hace Mari, porque Mari está 24-7, pengada de estas plantas y vamos a mostrar con orgullo todo lo que hay aquí, que son plantas sensacionales. Ahora, ¿dónde estamos? Para que todo el mundo se ubique, en qué parte estamos y aprendamos del hábitat y poder entender todo lo que hay aquí en su casa. Yo creo que estamos aquí a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Estamos en una, en la ubicación es de Medellín, vía el Valle de San Nicolás o vía La Ceja, en el alto de La Ceja, antes de llegar a La Ceja, a 2.400 metros. Es una finca, la casa está ubicada en la parte alta de una colina, o sea, con muy buen brillo solar, con muy buena calidad de luz, muy buen monte y muy ventilada. ¿Listo? Mari, Elena, dentro de lo que tiene aquí, vamos a ver mucho Caclellas, Miltoniopsis, vamos a ver más Devanias, vamos a ver Odontoglossum o Oncidinias, Celoidines, Estancopeas, Anguloas, Papiopedilum. Ella tiene un popurrí de todo y rico, porque realmente tiene varios hábitats, los cuales vamos a visitar, vamos a ver si somos capaces de caminarlos bien conectados por mi celular y vamos a ir a caminar por todas partes. Detrás de cámaras hay una gran cantidad de personas que nos están acompañando. Aquí, mejor dicho, donde nos equivoquemos en algo, me van a fusilar. Pero nos están fiscalizando todos y muy rico, muy rico, porque ese es el entusiasmo, es la primera conexión que tenemos de todos, pues no, la segunda, porque el jueves estuvimos conectados, donde vamos a hacer una clase o una visita a Marilena muy entretenida. De hecho, tuve la fortuna de venir 15 minuticos antes y mirar de qué íbamos a hablar. Y la verdad, hay muy poquito para trabajar. Está todo al día, está, Marí está muy juiciosa en la resiembra, las plantas están muy bien sembradas, con unos colores de plantas sensacionales, no hay más del 1% por resembrar y no se ha hecho porque no es el momento, porque faltan raíces. Entonces, la verdad, vamos a mostrar del vivero cada hábitat. Aquí me trajeron tinto, delicioso. Vamos a ver el manejo de cada hábitat, cómo lo tiene, para poder entender. Aquí, Marilena, a 2.400 metros, tiene temperaturas mínimas de 10, 12 grados y temperaturas máximas naturales de 26 grados, 28 grados. Aquí, ella tiene unos invernaderos, tiene unos invernaderos todos cubiertos con un saran del 60%, son saranes del 60% y todo el riego se hace a mano. Listo, aquí no tenemos sistema de riego, tenemos un invernadero que son un poquito bajitos, un poquito bajitos este, pero lo necesita bajito porque casi aquí tiene la gran mayoría de plantas que necesitan un poquito más de calor. Listo, entonces, vamos a empezar a ir viendo género por género. Oiga, ¿cómo le parece? Yo dando clásico y comiendo, muy fácil. Vamos a hablar. Listo, entonces, vamos a empezar. Juanca, ¿cómo hacemos con el celular? ¿Apagamos el computador y seguimos con el celular? No, déjalo en el video. Sí. Porque me quiero mover. Quiero moverme para todas las plantas donde están. Y ir mostrando todos los grupos. Tengo que cancelar el video y el audio de ahí. Vamos a desconectarnos del computador para seguir con mi celular. ¿Listo? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Vamos a desconectarnos. Vamos a ver cómo nos va a dar el cambio. Ahí sí, ya estoy ahí fuera. No me están oyendo por el computador y por el celular. ¿Cómo hacemos para saber si sí? Oiga, aquí hay un celular. Sí, Daniel, te hemos escuchado. Yo te escucho perfectamente. Ah, bueno, perfecto. Te escucho perfecto. Entonces, vamos a empezar a ver todos los grupos de plantas. ¿Listo? Entonces, todo el piso, todo el piso que hay en este invernadero es piedra. Este y de abajo de las mesas tiene otro tipo de plantas que están intentando sembrar múltiples. Estas piedras ayudan a aumentar la temperatura. Porque aquí tenemos los aranes y los plásticos. Yo creo que estamos a 2 metros 50, 3 metros. Entonces, aquí puede generarse buen calor. Yo creo que aquí podemos llegar a temperaturas fáciles. Marilena, ¿cuánto sube aquí? Es muy caliente. Por ahí a 30 y... No, a 3. No, no, por ahí a 30. A 30 grados. Aquí podemos subir a 30 grados. Entonces, Marilena está empezando a hacer una gran cantidad de invernaderos en otras partes. Entonces, vamos, los consejos es, vamos a mover esta para acá, esta para allá, etcétera, etcétera, para darle hábitat. Porque Marilena, estoy viendo que con el entusiasmo de la plataforma, cada vez se está consiguiendo más maticas. Entonces, yo creo que va a tener que... Ya en mi casa no se come solomito. Ya no se come solomito. Bajamos, nos fuimos ya para otro tipo de carne para que quepan las orquíes. Entonces, vámonos. Morrillo, morrillo. Morrillo. Morrillo y chabaleta. El estofado por todos lados. Vámonos. Vamos a empezar por el primer invernadero. Marilena, acompáñenme para que... Vamos viendo todo. Bueno, aquí vemos, aquí vemos, vamos a analizar cada invernadero, cómo lo tiene, cuáles son las características. La dirección de allá, eso es poniente. Allá duerme el sol. Allá sale. Allá sale y allá muere. Listo. Esta es la inclinación. Aquí tenemos una barranca, una barranca, donde está destapado en plástico. O sea, aquí solamente tenemos sarán, un pedacito de plástico arriba. Acá está totalmente, también es sarán y aquí totalmente destapado porque no necesito que entre luz. Esta barranca tiene musgo. Sí. Ya tiene musgo. Sí. Entonces quiere decir... Genera frío. Esta barranca, para que entendamos, aquí genera, genera este musgo. Pues genera, no hay tanta circulación de aire por acá, pero hay más humedad. Y aquí es donde tiene colocados todos los odontoglossums. Digamos así. Todos los odontoglossums los tiene colocados acá. Listo. Odontoglossum e híbridos de odontoglossum. Listo. Aquí hay una cosa que tenemos que, podríamos mejorar, es que todas las plantas, Mari, estén mirando hacia allá. O sea, no estas que están volteando. Para que siempre estén mirando. Mejores que los hijos anteriores. Te fue la señal. Te fue la señal. Ya volvió, Daniel, pero sí, se había ido la parte anterior. Cuando quedaste los odontoglossum. Listo, devuelve. Ahí mejor. Rosalba, ahí se oye mejor. Sí, sí se oye, pero se ve mal. Se ve así, no sé, no bien enfocado. Se ve pixelado. Se ve pixelado. Listo, voy a llevar matas para allá, para que podamos ver. Miren, ahí sí me ven bien. Miren la calidad. Se le hace mejor. Ajá, mejor. Miren la calidad de este pafiopedilum que tiene, Marielena, aquí florecido. Aquí nos tiene, es una belleza de cultivo. Es un pafiopedilum que tiene hojas moteadas y este pafiopedilum, yo lo veo, pues, de verdad, a poquitas veces que he visto un pafiopedilum así de sembrado. Y yo, miren las hojas moteadas, pero esto es un pafiopedilum que por ser hojas moteadas necesita mucho calor. Y aquí está en un lugar muy fresco. Entonces, no sé qué decirle sin moverlo para otra parte, pero si uno ve una floración de esta, yo no lo movería. Exacto, porque se ve espectacular. Se ve espectacular. Entonces, lo voy a volver a poner en el sitio, pero aquí estoy viendo, aquí estoy viendo que también tiene Fragniperion Slimy. Ay, me gusta de mí. Que el Fragniperion Slimy es una planta que necesita frío y humedad. Entonces, esta Mari la debemos pasar para un lugar fresco. El de abajo, el que hicieron nuevo, que ahorita vamos a ver en el invernadero que hicieron con más sombra, donde quiero pasar todas las mardabalias para allá. Este Fragniperion Slimy le falta mucho más agua, Mari, mucho más cantidad de agua y pasemos la pala invernadero de más frío. ¿Correcto? ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos una gran cantidad de pafiopedilum que son de hoja verde. Los de hoja verde me parece muy bien que estén aquí. Y los de hoja monteada que se vayan para la parte más caliente. ¿Listo? Entonces, estos los dejamos aquí, pero los de hojas veteadas. Yo tengo tres temperaturas. Aquí es que me preguntan que cómo así. Es que esto tiene tres temperaturas. Claro, claro. Esta es la más fresca de todas. Esta es la más fresca, porque tiene más viento. Porque tiene más viento. Y aquí como a mediodía también es caliente. Aquí es caliente. Y ya el sol en la tarde pega. Aquí, vamos a una cosa. Por tener todo el alrededor destapado, este es un lugar, el más fresco, que sube. Puede subir a 28 grados, pero es el más fresco porque tenemos una barranca de humedad, de musgo. Y aquí totalmente destapado. Hace calor porque tenemos plásticos bajitos, pero hace calor en cierto momento del día. Aquí, Marín, le voy a dar un consejo. Los pafios se les echan muy poquitos mocotes. Y aquí tiene mucho. Y vamos a echarle. No importa que tenga, pero siempre enterrado. Siempre lo vamos a enterrar. ¿Listo? Están en un medio que no están pocos. Entonces, este es un medio, este es uno que podríamos arreglar. ¿Listo? Sí, listo. Sí. ¿Listo? Entonces, ahí. Magnifedium, Marielena. Este va para la Tierra Fría. Para allá donde están las más de baño. Estos de hoja verde se quedan acá. Y los de hoja moldeada los pasamos con más caliente. Es una belleza. Se movió ahí la imagen. Se va donde quiera. Se congeló, Dani. Bueno, ahora. Ahí sigue, otra vez. ¿O estamos, estamos? ¿Me ven bien? Ya se ve mejor. Ajá. Bueno, está pizzeleado, pero hace rato se congeló la imagen. Vale. Listo. Entonces, aquí, aquí estamos viendo, Marielena tiene todo lo que son las del complejo de las 11 líneas. Aquí las tiene excelentes, se ven buen desarrollo, más grandes que las anteriores. Otros pequeños. Me parece que están muy... Aquí, miren, vemos plantas con pseudovulvos gruesos, brillantes. Nos está diciendo que tienen muy buena calidad. Viene la inflorescencia perfecta. Yo pienso que es un manejo que le está dando Marielena a este cultivo sensacional. ¿Dónde, Marielena? ¿Dónde, Marielena? Listo. ¿Lo veo? Vamos para este, vámonos para acá, para que aquí vamos a hacer el fondo. Aquí vamos a ver más de valias. Aquí vamos a ver más de valias. Más de valias que, o sea, ya nos movimos de invernadero. Tiene el mismo sarán y el mismo frío a este lado. Por eso Marielena puso las más de valias pegado a esta barranca para generar esta humedad. Pero tiene techos, tiene techos muy bajitos para más de valias, porque aquí puede subir a 28 grados. Entonces, todas estas más de valias las debemos mover de aquí, porque deben estar en un clima mucho más fresco. Están bien, pero podríamos que estuvieran mejor. Ahora les mostramos las mejores. Ahorita les vamos a mostrar para dónde van, pero sin embargo estamos viendo, bueno, estamos viendo hojas brillantes, de muy buena calidad. Estamos viendo plantas que se están desarrollando súper bien. Van súper bien. Van, miren las hojas. Una pregunta. Sí, miren cómo van mejorando todo supremamente bien. Señor Daniel, una consulta. Dale Valeria. Verónica, cuéntame. Verónica, si las matas están bien en esa ubicación, ¿por qué habría de moverse? Porque tiene un sitio mejor. Porque ya ella hizo un acondicionamiento en otro sitio y las plantas que vamos a ver de las más de valias allá están más bonitas que acá. Ah, perfecto. Y yo diría que aquí podríamos decirle a Marilena de que mucho es Marilena. ¿Sabes qué haría yo, Marilena? Marilena. ¿Sabes qué te haría? ¿Qué podríamos poner acá? Podríamos poner todas las del complejo con los rincas. No sé si aquí tienes. Esa, esa, esa. Ah, no tengo sino esa. Sí, ah, bueno. Pero me pueden dar. Sí. Recibo. Recibo. Este tipo de plantas. La peluda. Sí. La peluda. Sí. Condroscafe. Se llama Condroscafe amabilis. el sitio el hábitat ideal es este, porque es el lugar más fresco y con más sombra de todos los invernaderos y aquí sería fantástico boleas, pescatorias quefrestenias todo aquí sería fantástico en este tipo de hábitat y mire que tan interesante si cambiamos el celular y lo miramos ya para este lado aquí ya estamos viendo Catleyas entonces Catleyas Buenos días Sí Por favor ¿Alguna pregunta? Buenos días Daniel, María Eugenia ¿Cómo estás? María Eugenia ¿Cómo te va? Bien o no? Muy bien, gracias, felicitaciones Felicitaciones a nuestra amiga que nos dejó pasar a su cultivo está hermoso y tengo una pregunta al pasar las más de valias de ese sitio al otro mejor mejora muchísimo la floración ¿verdad? Total total porque van a estar al pasarlas uno a un sitio ideal las plantas cuando uno encuentra que una planta llega al sitio ideal es como si le hubiera abonado con 30 veces de osmocótica inmediatamente las plantas cambian inmediatamente las plantas hablan nos dice ahora si estamos felices estamos mucho mejor estamos en mucho mejor calidad mire si estamos viendo por ejemplo el complejo con lo rinca casi siempre es muy verde oscuro gracias Daniel y mire 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 y aquí vemos una más de valia y mire una con truscafi que si se ve mucho más amarilla que la más de valia y es simplemente porque tiene esta planta tiene más luz en el sitio donde está que donde debería estar listo entonces por esa razón si yo la paso Daniel por favor Daniel por favor es que estoy copiando y me quedé las de más frío me repite y las otras que van para el siguiente más calorcito y para el otro más caliente si muy bien muy bien siempre gracias con mucho gusto siempre lo más importante cuando vamos a colocar las plantas en su hábitat es saber leer cuál hábitat necesita cada grupo de plantas entonces como tenemos el invernadero es un poco bajo de este invernadero va a generar o genera mucho calor pero lo defiende el exceso de calor la barranca que tiene al lado es muy fresca y le va a ser un le genera una una frescura en cierto momento a las plantas entonces qué es lo que vamos a hacer las más de valias las vamos a pasar a un sitio donde nunca pasen de 22 23 grados allá cuando van las más de valias nunca va a pasar de 22 a 23 grados va a estar entre 10 a 22 grados pero este pero este que hay veces que se nos sube a 28 o 30 grados tenemos que tener aquí las plantas de clima medio correcto y clima medio a clima caliente porque vamos a ir a otro más caliente que nos puede subir a 32 grados entonces para tener buenos hábitats tenemos que leer muy bien las el hábitat de cada género correcto entonces este me gusta que sea para odontoglossum y sus afines porque el odontoglossum le gusta la sombra y le gusta más el frío entonces esta mesa que tiene tanto odontoglossum podría seguir en odontoglossum sin ningún problema y en el complejo condorrenca porque es donde se congeló la imagen Catleyas oh está de más para allá entonces pronto ahí ahí mejor sí mejor listo aquí en Catleyas ya las Catleyas tienen su hábitat mucho mejor desde de este más frío al otro más caliente pero aquí realmente ya no tiene tanto frío de la barranca y tiene toda la luz del plástico entonces aquí podríamos generar más calor listo sí y aquí mire como el doctor Eduardo que estamos aquí de asistente nos está mostrando mire que estamos viendo hasta Catleyas con dos brotes nuevos que están saliendo y vemos que las plantas están evolucionando y creciendo cada hijo más grande que el anterior es importante Mari que Eduardo nos dio una clase fantástica ya que está el doctor Eduardo aquí del riego de las Catleyas listo el riego de las Catleyas podríamos espaciarlas un poquito más cada cuánto está regando Mari dos veces en la semana muy bien pero si yo bebo la Catleyas a cada riego estoy unas con sustrato muy pequeños son como más humed más humed venga venga Mari que eso me gusta vamos a aprender lo que está diciendo Mari me fascina porque después de la clase que nos dio Eduardo Villegas en su casa él es el culpable de que todos hayamos empezado a cambiar el sustrato y la frecuencia de riego aquí estamos viendo las nuevas siembras con sustrato mucho más grande con sustrato más grueso y siempre Mari se resiembra cuando hayan raíces nuevas listo está con el rizoma bien bien destapado está bien hecho y cáscaras de pino de dos a tres centímetros entonces estas plantas cuando ya las tenemos en este tipo de sustrato lo más importante que acaba de decir Mari aquí se se echa agua cuando la planta está seca y lo necesite no cada dos veces a la semana no es así sino cada que la planta está seca y lo necesite y se ponen los brotes nuevos mirando hacia el poniente aquí vemos una resiembra y miren donde las raíces nuevas si las ven las raíces nuevas ahí están las raíces nuevas entonces es en el momento ideal en que se resiembra así es Mari perfecto con piedra caliza mirale el tamaño de esa última mira esto cuéntanos muy fácil decir hacia el poniente pero cuál es la planta cómo es la cuál es el poniente no el poniente pero la mata cuál es no estamos bien aquí nos pregunten los brotes nuevos la planta tiene un frente y tiene una espalda ella ahora se escribe sí muy bien y tiene una espalda o sea aquí esto es lo más chiquito la parte más vieja de la planta es esta la parte más nueva de la planta es esta entonces este brote nuevo está mirando hacia el poniente hacia el poniente sí porque ahí es donde más luz hay del invernadero para que este brote tenga más cantidad de luz y sea más grande y más fuerte pero ¿qué es lo que dice Mari? allí hay unas de medio pequeño aquí tenemos esta de medio pequeño yo les muestro aquí dice aquí dice está jugando bolo aquí jugando bolo las tome todas aquí veamos como están de bonitas aquí tenemos un sustrato demasiado pequeño sí por ejemplo estas y o mire mire hasta con mucho eso eso es lo que más me gusta de las clases miren este sustrato con 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 spagnum listo eso entonces fuera de eso retiene mucho más la humedad o vemos esta otra Mari vemos esta otra también con sustrato muy pequeño listo húmedas entonces entonces aquí vemos una planta aquí vemos una planta seca que tiene un sustrato una humedad ideal digámoslo así y aquí vemos otra que tiene un exceso de humedad entonces yo no sé Mari si te aconsejaría es una en un lugar unas que falten por resembrar y otras y otras que estén ya resembradas listo para que separar para separarlas para que el riego no afecte sí porque es muy difícil uno coger esta planta que está llena de musgo con esta no se pueden regar a la vez esta debe tener más frecuencia de riego que esta porque esta está reteniendo mucho más humedad y cuando esta planta inmediatamente nos esté mostrando nuevas raíces nuevas raíces aquí la debíamos acosar a resembrar listo yo cojo este y obviamente hay más humedad aquí se siente la humedad entonces realmente aquí tenemos que hacer cuidado y no es la frecuencia a mí me dijeron que era doble a la semana o una vez a la semana no hay que conocer el hábitat de nuestros invernaderos para que tomemos la decisión cuando ya se secó el sistema el medio volver a sembrar a regar pero copiosamente bastante bastante listo Daniel dale hagamos una comparación hagamos un ejercicio comparemos una catleya que tiene sustrato grande y poco riego a una con sustrato pequeño y mucho riego y vamos a mirar raíces y vamos a ver la diferencia tan enorme así que estaría segura que no tiene casi raíces la que está en sustrato pequeño y bien húmeda así es es que es que sí aquí estoy de acuerdo contigo Mario Eugenia aquí comenzamos ya con este trabajo listo entonces cada vez que van están sembrando nuevos ya la están sembrando con grueso entonces el resultado se va a empezar a comenzar a ver más adelante yo iré a caminar otros 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 áreas y se va a empezar a mostrar estas hojas están con el permiso mira que están resembradas recién ¿qué es esa? te acordás que te mostré Daniel y los brotes son cafés mira las espátulas las espáticas muy bien mira aquí aquí hay una planta que acabaron de resembrar yo miren las raíces las raíces están creciendo bien mire que aquí veo que se están desarrollando bien listo entonces lo que pasa es que veo que también los brotes viejos están deshidratados listo entonces yo pienso que en ese momento de la resiembra hubo de pronto un golpe de calor o algo ¿si me entiendes? o aquí hay un poquito de sol para esta resiembra que hubo pero si yo veo las nuevas estructuras de la flor la planta viene viene brillante las hojas ahora yo vi en unas en unas les voy a decir una cosa vi un artículo que nos mandó a todos creo que nos mandó la cabeza un artículo que nos mandó Leticia Dala o me lo mandó a mí de la American Orchid Society y nos mostró que las espatas que están abriendo en épocas de mucho frío se ponen cafés se ponen cafés listo eso que me estás mostrando Mari puede ser falta de temperatura para el crecimiento pero mostrémoslas Juan te la voy a pasar para allá no no pero no sé Juan lo importante es que no se ven las espatas aquí aquí ven bien y mire que manchó también la hoja eso parece ser que es frío puede abortarlo puede abortarlo listo pero parece que eso es frío ¿por qué? porque esa espata yo estoy seguro que esa cuando sufrió un golpe de frío o alguna cosa y esto es lo que me está mostrando y yo creo que tiene lógica están viendo lo vieron pero muchas veces esas manchas en las espatas no pasa nada o sea muchas veces en las espatas puede seguir creciendo porque la espata es la que está cubriendo el botón floral puede que no pase nada y después se vaya formando el botón pero eso es frío listo eso es frío lo que pasó listo compremos el pijama no lo que pasa yo les voy a decir yo les voy a decir una cosa yo les voy a decir mucho frío es que es muy distinto pasar una planta de ese tamaño donde tenemos hojas viejas que no tienen raíz estas hojas viejas no tienen raíz donde solamente tiene raíces en las partes en los frentes donde solamente tiene raíz las partes frontales las partes del frente no están todas bonitas solamente están amarillas eso es lo difícil de trasplantar plantas tan grandes porque estas ya no tienen reserva para crecer uno podría decir a alguien que apague el micrófono que por ahí está con el micrófono abierto suspirando sí entonces para que nos concentremos entonces eso es lo que pasa cuando uno trasplanta plantas tan gigantescas porque tiene un backup muy grande atrás donde no tiene comida para sostener esta hoja tan grande listo uno podría decir ah es que son deficiencias de magnesio o deficiencias de potasio no no es así porque todo el cultivo yo lo veo muy verde yo lo veo muy bien entonces para mí es no sé si de pronto quedaría hasta separada la parte de atrás en el momento que se sembró la parte de atrás no tiene conexión con la deuda puede que esté sucediendo eso también entonces va a echar un petón puede que sí ojalá y si le corta no la quisimos cortar no la quisimos cortar vale sí porque uno no la puede cortar uno no puede trasplantar y cortar sí porque si no queda separada listo entonces hay que esperar el tal cosa de la botella y cosas así muy bien que tampoco me gusta pan yo la quitaría yo la verdad yo quitaría el pan estas tres ojas las quitaría sin ningún problema ahora te traigo ahora miren la planta sufrió un poquito porque estamos viendo que los nuevos brotes están más chiquitos que los listo entonces en ese trasplante pasó algo se nos macharon las espaldas el brote está más chiquito la planta sufrió en el trasplante eso fue lo que realmente esa es la explicación que está dando la planta hay diferencia en el trasplantar a repotear claro sí claro porque es que trasplantar es cortar todo el sistema radicular y solamente dejar los brotes nuevos las raíces nuevas porque las entraron con raíces nuevas y repotear es dejar todo el sistema radicular que está ¿cuál? aún no me se está acá sí aquí se cortan todas las raíces una parte muy poquita cogimos la madera la quebramos estaba ¿sabes qué lo que pasa? verá que tenía mucha la pegada de la matera entonces dijimos vamos a a quebrar el matero lo metimos en agua la sacamos la doblamos y la metimos sufrieron obviamente claro pero es que eso es lo difícil de materas me doy por bien servida no no y te voy a decir una cosa marielena sufrió la planta sufrió sin duda pero vamos a ver el próximo crecimiento esa coge fuerza total el próximo crecimiento vuelve y sube ahí tiene una flor y está perfecta y la pata está bien ya ha hecho dos flores también bueno perfecto no en el próximo crecimiento vuelve y coge ¿qué necesitamos? que volvamos a tener hojas de este tamaño porque están de un tamaño más pequeño y que la volvamos a ver creciendo ¿alguna pregunta con estas plantas? sí yo tengo una en ese punto en ese punto tienen saran porque solo se ve el plástico no se ve saran del 60% ah listo gracias bueno aquí me está mostrando marielena que es esto ojalá ojalá que no me vaya a corchar no este este es mira es una planta que va evolucionando bien mira lo que tiene adentro tiene flor ya lo vio tiene flor pero porque ah no importa como escogía no escogía las patas no pero oye ahí viene perfecto ahí es nuevo sí entonces mire ¿qué vemos en esta planta? dos crecimientos viene creciendo muy bien con dos espatas y una de las espatas nació deforme pero la flor viene ahí bien viene perfecto sin ningún problema ¿listo? entonces marie ¿cuál es la frecuencia de riego? se congeló ya volvió bueno una marita va a decir es la frecuencia de riego que eduardo está aquí al lado a que me corrija lo que le va a decir no importa no, no para nada ya está estresado no, para nada no no le va a decir lo siguiente la frecuencia de riego de las cacleñas es cuando y marieugenia me vas a corregir si yo voy a decir alguna animalada usted con este sistema de con este medio de siembra que me encanta que me parece campeón piedra caliza con cáscara de pino de dos a tres centímetros vas a para poder regar vas a ver que el sistema el sistema el medio se seque pero que no permitas que el último crecimiento se arrume no se deshidrate porque si se te empieza a deshidratar quiere decir que se te está yendo la mano en no riego listo eso es lo importante o sea no me importa si por ejemplo marieugenia me decía que ella tiene unos dendrobium tipo nobile que los tiene que regar diario uno no se puede regar diario pero por las condiciones de su casa de su terraza de su balcón hay tanto viento y tanta circulación que se seca en un día entonces tiene que regar lo mismo te digo en todos los días lo tengo que regar todos los días no 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 es cierto pero es en épocas muy calientes eso es épocas muy calientes donde hay y demasiado viento entonces qué hago si se seca tiene las mismas cosas que de eso que tengo yo y mi fifén dice que son feas oh my god y ella tiene un cultivo perdón con quien estoy hablando estamos estoy ahí como diciendo una cosa y alguien está diciendo otra entonces no no adaptaron mi idea perdón lo que les quiero decir es porque y se los quiero aclarar porque si lo hacen si lo hacen lo lo van a van a van a dañar sus plantas hago una corrección son dendrobium palenopsis los tengo en sustrato grande están gigantes cuando tengo muchísimo calor y muchísimo viento me toca regar diario ¿por qué? porque se me secan entonces si no lo hago se me deshidratan pero cuando está haciendo frío se pueden pasar hasta 10 días sin ningún tipo de riego estoy de acuerdo listo entonces entonces cuando cuando somos tenedores de plantas es muy importante muy importante saber es muy importante saber y reconocer cuando se debe regar o sea yo pienso que es de los factores más importantes a tener en cuenta porque tenemos que aprender que lo más importante de la planta son las raíces tenemos que tener claro que siempre que vamos a mostrar un cultivo es lo que debemos mirar es cómo están nuestras raíces ahí estás listo muy bien entonces vámonos a un lugar más caliente ah no si vámonos a un lugar más caliente y de último miramos las mil toniopsis vamos vamos para el lugar esto está enanos y aquí llegamos a un invernadero más bajito dos metros y medio completamente tapado con este se usarán del 80% y detrás tiene plástico este solo plástico y este solo plástico el poniente está allá entonces aquí le va a pegar mucha luz aquí pega mucha luz y aquí nos podemos subir fácilmente a 32 35 grados listo muy bien o sea esto es ideal esto me parece para las plantas de tierra caliente me parece espectacular vamos a ver que tiene marilén entonces aquí seguimos con catleya que ya está mostremos esta planta que ya está cambiando todos los sustratos vamos a ir cambiando hacia allá este es el futuro uno se entrecorta el audio que sale para afuera entonces ahí mejor 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 bueno entonces qué es lo que queremos hacer obviamente cuando uno le enseñan algo uno tiene un proceso para hacerlo uno quisiera ressemblar todas de una vez pero no se puede hasta que no tengamos raíces las plantas tengan raíces nuevas no se puede hacer porque uno ya sabe del error que hay entonces lo que vamos a hacer aquí es plantas con medio nuevo juntas plantas con medio viejo juntas para tener una frecuencia de riego diferente de un manejo diferente primero que vamos a hacer eso que no va conmigo eso no va conmigo segundo aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos micrófono es que está abierto se pueden apagar los micrófonos porfa pero si no no pueden hacer preguntas no lo prende no lo prende para hacerla aquí vemos bandas ya sabemos que las bandas son fundamentales que tengamos hojas desde abajo hasta arriba esta está perfecta pero miremos una cosa que estamos viendo Marielena y yo desde el principio venga Mario vamos a hacer un cambio les voy a proponer un cambio como aquí hay más luz que aquí abajo las panelopsis que estamos viendo aquí son panelopsis que están con exceso de luz las panelopsis necesitan mucho calor y luz del 80% entonces las panelopsis las ponemos aquí abajo oscuridad del 80% las panelopsis las ponemos abajo y las bandas al contrario necesitan más luz entonces vamos a poner las bandas con más luz aquí arriba y las panelopsis aquí abajo listo eso es lo que vamos a hacer pero vamos a hacer otra cosa Mari Marielena aquí le tocó para poder tener más oscuridad aquí vamos a poner Sanan de ahí para abajo de ahí para abajo listo para darle las condiciones de hábitat ideal a las panelopsis aquí abajo con más temperatura y más sombra y las condiciones para la banda con esta luz es campeona para que induzca buenas floraciones perfecto listo me parece que ahí lo vamos a hacer muy bien lo vamos a lograr lo vamos a lograr y es importante que siempre que sembremos las bandas en medio igual de grueso al de católicas listo me parece muy bien ¿qué va a pasar? ojo Mari que le va a pasar un chicharrón se le van a poner las bandas que 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 por ejemplo esta banda es una banda que le está pidiendo ya una canasta más grande un pote más grande listo vamos a sacarla para que la vean vamos a ver a no hacer daños esta planta esta banda miremos este sistema radicular me va a empezar a pedir un pote yo diría que un pote número 20 ¿será que te la llevo para que me la sembres? sí ¿quién quiere la sembramos? hay medio hay medio yo traje medio y la tenemos que meter ya en un balde con agua ya ya vamos a ponerlas en un balde con agua durante una hora o lo que más podamos vamos a sembrar de último esta planta para que las raíces mire como están las raíces ¿por qué lo voy a hacer? están activas pero mire como están tiesas mire están súper tiesas no se mueven y ahorita con el agua van a quedar súper blanditas y van a permitir miren las raíces que están muy tiesas listo están muy tiesas ahora nos va a permitir cuando estén remojadas se van a poner verdes verdes todas las raíces y la vamos a repotear en un pote más grande llevémoslo mal listo ahora vamos a ver aquí el balde aquí mire que belleza de Capleyas tiene por lo menos dos meses ¿verdad? que espectáculo con el rizoma afuera perfecto ya casi la vez resiembra tiene un año más de vida aquí sobre la colcha verde el calor la planta no tiene que plantar la planta no tiene que plantar bueno sí la planta linda no se va a ver porque ahora me tengo agua allá con agua azul venga aquí aquí tenemos un problema de pseudobulbos podridos listo eso se debe cortar vamos a llevarlas y cortamos este pseudobulbo y cortamos este pseudobulbo también y vamos a ponerla y vamos a ponerla porque mire no haya que hay más humedad sino para que se seque más listo vamos a llevar esto también listo vamos a ver este aquí fue sembrado este bulbofilum aquí fue sembrado este bulbofilum miren pues este bulbofilum me parece que quedó perfectamente bien sembrado está bien amarrado no se mueve para nada aquí está creciendo el último brote está sembrado en esta posición para que él vaya subiendo y vaya a coger todo y hoy que está formando las raíces nuevas que está formando aquí listo está la planta aquí está en un hábitat muy bonito esta floja yo creo que te creció aquí sí es la más grande de todas las que ha nacido y viene un brote entonces no se vuelva a mover más o menos nunca de ahí perfecto listo bueno mira aquí aquí no se quiera mover acabo con el establecimiento vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa María Elena tenía estos zapaticos en Medellín y llegaron súper pequeños. Hoy estamos viendo hasta dos crecimientos, pero María Elena, esto va a ser otra vez la cosa. Pafiopedino de hoja verde se hace allá. Y Pafiopedino de hoja molteada se viene para acá. Porque miren, los de hoja molteada también vienen muy bonitos, miren, creciendo perfecto. Perfecto, brillantes, la hoja brillante mirando para arriba. Hay que echarle un poquito de calcio cada seis meses. Y viene muy bien. Y este, aquí vemos uno de hoja negra, de hoja verde, perdón. Sin embargo, viene muy bien. Yo creo que es un insignio. Y aquí viene con brote nuevo, pero podría tener hojas más grandes. Y me gusta que vamos para más frío. Vamos para más frío y vamos para más frío. Vamos para más frío y vamos para más frío. Yo creo que por ahí está tan grande. Este gran tal. De aquí, María Elena, mejor dicho. Está así. A mí que les vamos a dar una cosa. Les estamos sacando la leche. Sí, les vamos a dar una cosa. Aquí estoy viendo esta catleya. Miren la hoja de esta catleya. Miren el grosor de esta catleya. Si a mí, María Elena, si yo llegara como viverista o como aficionado a un vivero a comprar una planta y ninguna estuviera florecida, yo me compraría esta. Porque son hojas muy anchas y fuertes y no muy largas. Esto es sinónimo de una flor de buena calidad. Total. Entonces, cuando uno llega a un vivero y le muestran por decir algo. Vamos a... No, aquí no hay tema de la calidad. No, no. No te preocupes. No, no te voy a mostrar. Me muestran estas dos plantas. Sí. Yo me llevo esto. Mire el ancho de la hoja. Escuche tranquilo. De esta. Y mire el ancho. Y mire el ancho de esta hoja. Entonces, esta flor no es que sea de más mala calidad, pero esta es mucho mejor. Eso sí lo garantizo. La flor es de que está todo. Listo. O sea, escoge las cartellas con hojas anchas, hojas largas y placas. Más redondeada. Listo. La hoja más pequeña y más redonda. La teléfono. Pues no quiere ir a la otra semana. Pero lo que más me entusiasmo que estamos viendo es que tenemos una... Está muy al día en recibe. Bueno, aquí... Aquí, mire, aquí vemos una maxilaria. Pequeña. Que se la voy a mover de aquí porque está demasiado caliente. Pero mire la especie que es tan bonita. Qué belleza. La maxilaria es muy linda. Pero vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Listo. Bueno, ahora vámonos para... Devolvámonos y vámonos a meter a miltoniopsis. Vámonos para miltoniopsis. Es que está tan chiquito con tantas cosas. No, no. Súper bien. Miren, miltoniopsis. Sí, ahora vamos a ver miltoniopsis. Aquí es donde están las miltoniopsis de María Elena. Vamos a coger esta planta. ¿Qué podemos decir de esta miltoniopsis? Brote nuevo. Brote nuevo. Brote nuevo. Es una planta. Miren los brotes nuevos de este último crecimiento. Miren estos brotes nuevos. Doblaron al anterior. Ahora, aquí Mari tiene una pregunta. Es, miren, las hojas, las puntas amarillas. ¿Y como qué cosas? Por ejemplo, la alada ya tiene como decoloración en la hoja así al través. Sí. Mira así. Hojas viejas. Deficiencias de magnesio y de potasio. Hojas viejas. Deficiencias de magnesio y de potasio. Y yo se las quito, pero las hojas no están perfectas. ¿Listo? Entonces, hay que tomar una decisión. Si aumentamos las dosis o la frecuencia de aplicación del magnesio y del potasio, pues está bien. Yo quiero ver todas las plantas para llegar a la conclusión si hay que aumentar o no. ¿Listo? Pero veo una planta bien enraizada, bien sembrada. Aquí vemos esta otra miltoniopsis. Esta era la abuela, la madre y las hijas. Y las hijas van mucho más que las anteriores. Aquí vemos una peca. Esta peca es un golpe de sol. ¿Listo? Muy bien. Aquí, María, venga que le voy a decir una cosita aquí. A ver, ¿por qué les pongo mortos? Aquí vemos esta miltoniopsis. Aquí viene creciendo muy bien y vienen unas así enroscadas, como en hojas de acordeón. Exacto, María. Esta es falta de agua en algún momento. ¿Listo? ¿Qué le pasa a la miltoniopsis aquí, en esta zona donde las tiene? Ajá, buenísima. Aquí entra viento y aquí te está pidiendo más agua que no te partes. Ajá. Porque aquí al entrar en el viento, te está diciendo, aquí seca más rápido. ¿Listo? Pero tiene muy buena luz. Daniel. Ya hay. Hola, buenos días. Quería preguntarte, esas hojas en forma de acordeón que tú muestras de las miltoniopsis, ¿en algún momento se pueden recuperar después de que entonces se mejore el sistema de riego? Never again. No. Hay que esperar el próximo brote. Ya eso no se devuelve. Esa es una historia. Esa es una historia que se cae en la hoja. Ok. No, esa es de malo. ¿Cómo le parece esta belleza de miltoniopsis? Excelente. Pero a mí lo que más me gusta, y es lo que yo les digo a ustedes en el chat, a mí María Elena me muestra esto, en el chat, para que todo el mundo la vea. Y a mí lo que más me importa, este brote nuevo, más grande que los anteriores, me está diciendo, está progresando. Va mejor. Va a tener una floración futura más bonita. Este es el futuro de la planta. Se debe poner mirando al poniente. Sí. Se debe poner los brotes nuevos mirando al poniente. Listo. Entonces, aquí vemos esta. Esta es una planta que mire, las nietas, la abuela, digámoslo así, y a los hijos de los tamaños que estamos cogiendo. Hubo un poquito de agua, que tienes que cuidar por el viento. Sí. Y después hay que reservarla un poquito con sustrato hasta tapar la materia, porque están un poquito mostrando las raíces. Pero aquí me está, con un medio ideal, fantástico, de este tamaño me fascina. Y la planta, simplemente un centímetro más de sustrato y la planta está perfecta. Para la flor, porque ya casi va a ir, no sé, yo creo que en mayo, las distancias de siempre. La planta está perfecta. El color me gusta mucho, está muy bien. Esta es ideal. Lástima lo bonito, ¿no? ¿Qué color? Esa deformación de las flores. Ahora vamos a ver. Ahora. La otra es el vídeo. ¿Qué belleza? Listo. Ahora, sin vídeo. Todos aprendimos de Ruth. Todos aprendimos de Ruth en el chat. Ruth vive en Bilbao. Y monstruos sin vídeo con más de 8 o 12 barras. Tenía una de 12 barras. De 12 barras. Y Ruth nos dice que no, eso es como comida de conejos, pues que eso es muy fácil. Es muy fácil para Ruth, porque está en el clima ideal. Porque tiene diferencias de temperatura entre el día y la noche de más de 10 o 15 grados. Ahora le muestro la que está afuera, en el corredor, que tiene 12 o 13 barras y está en el corredor. Entonces tiene cambio de clima. Correcto. Entonces, y me acuerdo mucho también, y me acuerdo mucho también, mostremos esto, y me acuerdo mucho también de Susy Mejía, que en la exposición de Kirama nos mostró un sin vídeo, un kuchi dream con 8 barras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que siempre pensar en sin vídeo? Uno, es muy importante, son de frío, para empezar. Y colocarla en el lugar donde más frío le dé en las noches y donde más luz le dé en el día. Entonces, hay que buscar que nos dé la luz de la mañana, que nos dé la luz de la mañana, o sea, hasta las 10 de la mañana, y ya después la oscuridad de la noche, para que le dé frío. El ventiado para que le dé frío bastante. Eduardo Mejía, Eduardo Villegas en su casa, tiene un sin vídeo, que, ¿cuántas barras has llegado a tener, Eduardo? 27. 27 barras, y yo estoy feliz con 12, y Eduardo, 27. Pero está en su hábitat natural, está en su hábitat donde le da la luz del naciente, no del poniente, porque el poniente lo protege el Guaduán. Exacto. Le da la luz del naciente a interferir con muy, muy buena ventilación, y llega a 27 barras. ¿Cómo le parece? Entonces, 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 eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos que pensar en sin vídeo. Aquí, yo te diría que le falta luz, ¿ya no? Sí. Sí. ¿Sí? 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 Ahora vámonos a caminar a otra parte de la casa. No, pero primero vamos a ver. Vea, aquí vemos una brazabola nodosa, o una brazabola. Esta brazabola, aquí tiene muy buena luz, y estos catacetíneas, tienen muy buena luz, pero le falta mucho calor. ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para arriba? Yo la pondría, aquí arriba, están perfectos los catacetíneas. Ajá. ¿Dónde están los, donde están las paneloxis? Que vamos a tirar para abajo, ponemos bandas y catacetíneas aquí arriba. Y esta brazabola nodosa, se la voy a poner de una vez aquí. ¿Listo? Vamos. ¿Alguna pregunta? Que nos vamos a salir del invernadero. ¿Alguna pregunta? Vamos. Espero que te haya gustado el video, espero que lo difundas, espero que te vuelvas embajador de Alma del Bosque, y que te haya gustado todo lo que te estamos enseñando. Te quiero decir que va a haber un segundo video del mismo sitio, porque salieron cosas interesantes para que estés pendiente del próximo video de la visita a la Casa de María Lina. ¡Gracias!